Salud, os amantes de la mecánica y bienvenidos un día más a Carmen Chan y Simulito 2015. Estamos aquí en mi humilde taller y bueno, el anterior día pues lo dejamos con estos dos coches para reparar hoy que tenían bastantes piezas, bueno este no, pero este sí. Así que vamos a empezar por este que es el facilito, que como podéis ver desde aquí ya pues la caja de cambios pues me han pasado a mejor vida, pues lo que parece, así que vamos a subirlo y bueno, pues en este nuevo capítulo lo que me gustaría es reparar este coche, este y este, así que va a ser un vídeo largo, pero bueno, como siempre musiquita de fondo y todo, pues hará más o menos, así que vamos a empezar a desmontar las ruedas para poder sacar la caja de cambios que está ahí y para eso primero tenemos que quitar las ruedas y luego los brazos. Estos. Si vamos a empezar por aquí y a ver qué más tiene roto porque de momento se ve la caja pero me gustaría saber cómo está por dentro. Vale, aquí hay que quitar también el motor de arranque que está en la parte de arriba y bueno, pues a ver. A ver cómo está. Este coche pensaba el otro día que era un Maserati. Me dio una cara tonto. Pero bueno, es muy parecido el icono. Vale, pues la caja de cambios está reventada y ya vemos que el plato, el embrague y el volante pues también como que están reventaditos, así que... Ahora hay que cambiarlo. Vale, tengo experiencia, no sé cuándo me quede. Además, le tengo puntito. A ver si puedo reparar algo. No. Vale. Pues ahora hay que ir haciendo la compra sobre la marcha, así que vamos a la tienda de piezas. Vamos a buscar la caja de cambios. Bueno, vamos a empezar a ir a por ello. Vamos a ver, no me quiero equivocar que el otro día me dejé ahí pasta sin querer porque me dejé, o sea, me equivoqué al este. A ver, no me sale el nombre. Así que compraré el volante del embrague este. Y eso sí que no es plan de perder otra vez dinero. Vale, necesitamos la caja de marchas R4. Vale, me voy a guardar porque cuando sube la habilidad de reparar seguramente la pondremos a reparar y vender o usar en otro coche. Así que nada, una vez cambiado todo esto ya le montamos todo como estaba. Que por supuesto, no le va a salir barato esta reparación porque reparar una caja de cambios en la vida real es muy cara. O sea, cuando sirve que hacer el mantenimiento de embrague, disco y eso, puede ser de 300 a 600 euros. Cambiar la caja de cambios entera. Creo que la caja entera solo vale nueva. Creo que son ya 1000. De segunda mando del juguete creo que son 400 sobre 600 por ahí. Pero bueno, así que nada, le entregamos el coche a este señor con su caja de cambios nueva. Y como habéis podido ver, el precio ya lo hice todo. Que es caro de cojones. Así que bueno, pues vamos a terminar el trabajo. Y nos ponemos con el coche gordo. Aunque este también ni en lo suyo. Así que vamos a este moverlo, elévalo de izquierdo y vamos a empezar por este. Cambiar filtro, reparar defectos del motor, uff. ¿Cuánto dinero tengo? Vale, tengo 17.000. No sé si con 2000 y pico, si me pillo la guía de pruebas, podré esto. Pero como no tiene problemas de frenos, lo que voy a hacer es voy a llevármelo al... Si arranca la pista vieja, que por supuesto no arranca el coche, vale. Vale, pues vamos a empezar a hacerle estés. Vamos a hacerle... Vamos a meterle el OBD. Ahora que nos dice. Porque también nos dirá si está la bomba de frenos o algo rota. De la EQ, porque guarda las estas. Así que vale, de momento tenemos todo eso. Tenemos tres bujías mal y tres bobinas de encendido mal, vale. Este coche seguramente se habría vendido en Cuba. A ver, vamos a comprar la compresión de los pistones. Ya que, bueno, pues... Si hay algo mal, pues lo abre. Si no, pues no hace falta. Y vale, los pistones están reventados. El cigüeñal también está reventado. O sea, vale. Aquí... Es una reparación cara, eh. O sea, guau. Y vamos a hacer un test eléctrico. Vale, pues el test eléctrico nos ha salido bastante bien. Lo que no sé es porque no he analizado el... El radiador ni nada del OBD, pero bueno, no pasa nada. Vale, de todas formas tengo que desmontar hasta abajo del todo. Porque tengo que sacar el cigüeñal, ya que está reventado. Ah, sí, este coche va a tener lo suyo. Vamos a empezar sacando piezas. Me voy a estar quieta la batería para que no moleste. Y la verdad es que este coche está bastante nuevo, eh. O sea, en plan... Está reventado, pero... No sé qué le habrá hecho. Que si os fijáis, o sea... Es que el coche está como todo nuevecito. O sea, increíble. No sé. Voy a mirar el tiempo. A ver cuánto... Vale. Vamos sobre cinco minutitos por ahí. Me es cincuenta... Uf, cómo está esto, eh. Vale. Mirar el tensionador de correa. Ahora podría sacar. Vale, sí. Todos estos rodillos fuera. La polea de la bomba de agua también fuera. Otro rodillo fuera. Sacamos la bomba de agua. Que tiene otro tornillo por aquí que no se ve. Perfecto. Poner el cigüenllar fuera. Otro rodillo fuera. Bomba de dirección fuera. Ah, no. Eso es el alternador. Esto es la bomba de dirección. Me he columpiado. Vale. Voy a agitar el... La salida del tubo este. Vale. Quitamos la... La chapa esta. Que es donde están las correas. A ver. Sí que no veo... Ah, vale. Están aquí. Vale. Correas fueras. Las estas estén todas fuera. Ahora sacamos el amor de levas. Este coche... Bien trabajo, eh. Vale. A ver si puedo sacar ya la culata. No. Vale. Tengo que tirar el acelerador este. Para poder sacar intercooler este creo que es. Y esto. Bueno, pues esto es un V8. Como estáis pudiendo ver. Por lo que el motor también está reventado, eh. Me había fijado, pero... Uff. Esto es un V8. Como os conté en episodios anteriores. Que lleva 8 pistones en... 4 en cada lado en forma de V. Y pues bueno. Ya os dije que más adelante repararíamos uno seguramente. Así que hoy es el día. No porque lo haya planeado. Pero justamente ha salido este coche. Y justamente ya un V8. Así que... Mira. Dos pájaros un tiro. Vale. Tengo que ir a por el cacharro este del aceite. Para sacar el aceite que tiene. Y... Bueno. Pues que el cartel también está reventado. O sea. No sé qué habrá hecho este señor. Pero... Pero se ha cargado el motor, eh. O sea. Es que saldría más barato. Eh... Comprar directamente un motor nuevo. Porque es que... Pff. Es que no sé qué ha hecho este hombre. Pero es que se lo ha cargado entero. Es que la reparación más era absurdamente cara. O sea. Es que le sabe más rentable... Comprar un coche nuevo. Bueno. Un coche nuevo no. Un motor de Watt o algo. Pero es que... No sé. O sea. Mira. El estado de... Es que está reventado el coche. Vamos a seguir sacando los pistones. Vamos a seguir sacando los pistones. No puede sacar los cigüeñal. Que también estar... Ah. Y tengo que sacar también la caja de cambios. Buah. Pues nada. Pues a desmontar... Uy. Tracción trasera. Pues a desmontar también la caja de cambios. No sé si el eje de atracción. Porque... Aunque vamos. Esto... Esto es graciosísimo. Para este señor. Vale. Si tuviera que hacerle... Uy. Vaya. Ya me ha salido. Perdón. Es que... De buena mañana. Igual de buena mañana. No sé qué me pasa en la voz. Pero a veces la tengo... Un poco tocada. Lo que iba diciendo. Este señor. O sea. Este señor no. Esto en la vía real. O sea. Querría ponerse. Exactamente. Es que salía más rentable. Coger y comprar un coche. O sea. Un coche nuevo. No. Un motor. Vale. Tenemos dos piezas para reparar. Voy a probar. Eso se ha roto. Y eso se ha arreglado. Así que... Bueno. Condición mínima. 88. Vale. No me sirve. Había que jugársela. Chicos. Así que... Pues... Nada. Es lo que de motor. No doy reparación. Así que pues nada. Habrá que comprar uno nuevo. Y esto ya vale... Pues mira lo que vale ya. Ah, mira. 3.500 dólares. Además lleva el caro. Está el otro el este. Pero es que además lleva el caro. O sea... Flip. Esta reparación... Esta reparación... Madre mía. No me gustaría ser este señor ahora mismo. Este cliente. Porque... Va a fliparlo. O sea... Si es que... Madre mía. Solo llevo eso y... Espérate. Acabate de comprar el cigüeñal. Que son los 220. ¿Sabes? Es que tú espérate. Porque es que... Madre mía. Vale. He ido a una tapa del cigüeñal. Si vamos a comprarla también. Uy. Madre mía. Como tengo la voz. Un segundo. Voy a... Esto y a ver si... Vale. Ya estoy por aquí otra vez. O sea... No sé. Veo un poco y eso. A ver si... Si coño. A ver si... Que no sé. Me noto ahí un poco angoso. Pero... Vale. Vamos a... A los pistones. Por cierto. Voy a aceitar dos. Ah. Que lo he estado viendo. Vale. Ponemos la junta de la culata. Ponemos la culata. También. Vale. Ponemos los árboles de levas. Ponemos los engranajes de levas. Contamos las bujías en esta parte. Vale. Ponemos la correa. Y ahora vamos a otro lado. Lo mismo. La culata. Culata motor. Ponemos el árboles de levas. Le ponemos las bujías. Hay que comprar cuatro. Cuatro. No, tres. Vale. Le ponemos los engranajes de levas. Necesitamos una correa dentada. Y me equivoco al comprarla. Así que muy bien, Brian. ¿Dónde está la de Luvets? Es que es igual, tío. Solo que cambia la posición. Esta es una cosa de la que me da rabia al juego. Que muchas cosas son iguales. En plan de... Pero, tío. Es absolutamente igual. Vale. Ponemos la tapa de balancines. O la tapa del árboles de levas. Creo que es lo mismo. No lo sé. No soy mecánico, chico. Yo lo siento si meto la gamba, pero... Probamos yo de mecánica. O sea, los nombres y eso. Bueno, en general no tengo ni idea. O sea... No voy a mentir. Pero lo único que más o menos es por este juego. Así que... Porque tampoco voy a decir. Ah, no sé quién. Sé cuánto este juego. Porque no es súper realista, ¿vale? Cosas que sí, pero otras que no. Así que... Pues eso. Vale. Necesito un rodillo libre. Por aquí. Y una pola de goma de la web. Yo soy mecánico, pero sí que me gusta el término de los coches y esas cosas. O sea... O sea... O sea, que el marcas y eso se entiende un poco. Pero en general sí que me gustan los coches. Así que... Bueno. Pues eso. Rodillo A. Y para adentro. Vale. Pues vamos a acabar de montar esta tapa de balancines. O tapa de árboles de levas. Es que creo que es lo mismo, la verdad. Y necesito cuatro bobinas de encendido porque estaban cascadetas. Verás tú la broma que le va a salir. Es que el carácter también estaba fastidiado, si no recuerdo mal. Es que madre mía, o sea... Un motor este es que estaba para tirarlo, eh. O sea... Pero bueno, no pasa nada. A mí me pagan por hacer el trabajo. Soy aquí un poder autónomo. Que no tiene nada de dinero casi. Ahora vamos a atornillar esto bien porque parece que no estoy atornillando bastante bien. Vale. Ahora justo me estaba empezando a decirlo. Y de hecho, vamos a comprar radiador ahora. Doscientos. Qué bien. Y pues bueno. Qué bien para mí, digo. No para el cliente, eh. O sea... Vamos, esto... Cuando vea la factura... Uff. Tengo que comprar los filtros. Este y este. Así que vamos a montar esto. Ahora vamos a montar este. Vamos a montar esto. Lo cerramos sin que nos sobre ni un clip. Le ponemos la batería y ya podemos subirlo. No voy a echar el aceite. Que no se me olvide. Porque si no echamos aceite va a ser una situación muy graciosa. Espera. Antes de nada. ¿Qué filtro es? El amarillo, vale. Voy a pillar el filtro amarillo. Voy a comprar el cárter. Del V8. Y vamos. Atornillamos. Cárter. Filtro nuevo. Y ahora tenemos que montar la caja de cambios que hemos tenido que sacar para el cigüeñal. Y bueno, pues... Espérate, porque yo creo que este coche había que hacerle más. Además de los frenos, creo que tenía carrocería. También. Sí que esto va a ser un poco... Carete para el cliente. La verdad es que el área de pruebas no sé si comprarlo al final o no, pero... Porque me lo estoy pensando. ¿Por qué? Pues... Muy fácil. Porque es que no sé si le voy a sacar partido. A ver, me voy a llevar los coches ahí para hacerles pruebas de suspensión y eso. Pero no sé si le voy a sacar mucho partido. A ver, me voy a echar la... ¡Uh! Vaya gallo me ha salido tú. Me voy a echar la azahíte, iba a decir. Al este. Como siempre, a ojo, ¿vale? Porque... Soy un valiente aquí de... Echando a ojo. Y en el budeo y sin nada. Que rebose como siempre. Porque caiga un poquito, no va a pasar nada. Y ya está. Lo subimos y nos ponemos con los frenos. A ver. Mal mantenimiento de los frenos. Ajá. Y ajá. Vale. Mierda, digamos ya de factura, ¿vale? Y solo hemos reparado el motor. O sea... ¡Wow! Esta factura va a ser careta, ¿eh? Vale, mal rendimiento de los frenos. Vamos a ello. Por desgracia, tengo una... ¡Hostia! ¿Cómo está esto, tú? Mal rendimiento de los frenos. Me cago en la puta. Lo primero que veo es el freno reventadísimo. Vale. Pues a ver si puedo reparar algo de aquí. Vale. Vamos a probar la pieza. Se ha roto. Es que la habilidad tan baja de reparar. Que por cierto, creo que tengo un punto de habilidad. Sí. Vale. Reparar. Sí. Y ahora me salen más cosas para reparar. Como el rayor que acabo de comprar. Y la bomba de agua del otro día. Vale. Se ha roto. Se ha roto. Se ha roto. Reparado. Se ha roto. Se ha roto. 100%. Se ha roto. Y se ha reparado. Vale. Pues se ha roto. 8 piezas creo. Para reparar 2. No. De 8 piezas hemos reparado 2. Mejor dicho. Se ha roto. ¿Sabes lo que sirvió eso? ¿No? Una mierda. No. No necesitas eso. Brian dijo. Compañero. El avisa me la cargó. Ah. Bueno. Tengo nuevas de otras veces. Pues eso. Que me ahorro. No sé si compré el otro día piezas de más. O sea. Bueno. Sí. Piezas de más. Así que. Pues eso. Pues. Me viene bien. Vale. Aquí solo hace falta cambiar la pastilla. Por lo que parece. Pero todo esto está bien. Sí. Esto está bien. Vamos a comprar otra pastilla de freno. Que la verdad que voy a comprar un buen. Bien. ¿Dónde vas? Esa está. Voy a comprar un buen pico de piezas de freno. Para. Para. Tener una reserva. Y no estar todo el rato con la que te compra. Pero bueno. Vamos a la rueda de atrás. Vale. De aquí ya veo el problema. O sea. A la pastilla de freno está bien. Yo a este tío. No sé que le ha hecho el coche. Pero. Guau. Mis palabras son. Guau. Le voy a reventar. Está. Vale. No puedo reparar esa pinza. Así que le pondré la nueva. Y así. Y así. Perfecto. Ahora le pongo la rueda. Y voy a echar un ojo a la aguja. Vale. Todavía quedan dos. Están en el otro lado. Solamente sea la pinza de freno. Y el freno. Obviamente. Así que. Pues eso. Este señor. Creo que se ha metido en circuito. Con este coche. Y. Y por eso tiene. Vale. Se ha roto del todo. Por eso tiene el coche. Sí. Porque si no me lo explico. Es que tiene los frenos reventados. Ha reventado el motor. Es que venía el motor agujereado. O sea. Por eso no se podía reparar. Claro. Si es que. No sé si lo habéis visto. Pero tenía ahí un agujero. A ver. Esto de mentira. Lo estoy roleando. En plan. Así. Ja ja. No sé. No sé. No sé cuánto. Pero que va. Vamos. Que lleva un agujero ahí. Ahí en la. En bloque motor. Que se la había saltado un pistón. Madre mía. O sea. Lo mejor se ha hecho este hombre. Pero. Joder. Y que además. Creo que se ha ido contra. Tapó. Faro derecho izquierdo. Faro trasero izquierdo. Y que luego. Che. No me voy a saludar el nombre. Ya te voy. Me estoy volviendo loco. Faro trasero izquierdo. A ver. Lo que estaba diciendo. Que. Este tío. Además de haber seguido el circuito. Con este coche. No es para el circuito. Es que además. Se le ha metido. O sea. Se ha pegado una hostia. La hostia subida. Y las cosas. Se le ha roto. No me voy a hacer el circuito. No me sale el nombre. No me sale el nombre. Vamos un segundo. Espectre. Como decía. Ya que el respirador. El will. Ya que el respirador. Sabes. El ya que el respirador. Vamos un momento por parte. Vale. O sea. Voy a ir a comprar las piezas. Y ahora. Y ahora digo. Esto. Y esto. Esto. Y esto. Vale. ¿Cómo? A lo mejor. La que he comprado. La pisa. Me cago en mí. ¿Y qué he comprado? ¿Qué he comprado? Hay que comprar que no era. Vamos a ver. Salem. Espectre. Es que este es el normal. Y hay que comprar una pieza del fastback. O algo así. ¿Verdad? Sí. Comprar una pieza del fastback. Que no me vale. Muy bien. Necesito el morro. Que no lo veo. Pues es lo que este señor. Se fue a la. A un circuito privado. O yo que sé. O a dónde se habrá ido. Se empezó ahí a motivar. Y bueno. Parece ser que reventó el coche. Y luego. Se fue también contra. Contra los muros. Porque estaba reventada la pieza. O sea. Es que no tenía ni reparación. Así que no sé qué habrá este señor. Pero bueno. La reparación no le va a salir nada cara. Porque madre de Dios santo. O sea. A mí me entregan esta factura. Y bueno. O sea. Es que. Es que me quiero morir. O sea. Mira. Nos hemos gastado 6.921 dólares en piezas. Vale. Nos han dado una modificación de 1.527. Y hemos metido una malfactura. De 5.190 dólares. O sea. Increíble. El facturo de 13.638 dólares. Que se va a llevar este señor. Pero espérate. Porque es que. Es que esto es de coña. Porque ya tengo 20.000 dólares. Y casi he subido a nivel. O sea. Increíble. Me voy a vender la chatarra. A ver si esto. Todo lo que sea chatarra. Vale. Y bueno pues. No sé si ponerme con este coche. A ver. Llevo media horita. Así que. Para no hacerlo muy largo. Este lo voy a dejar para el siguiente vídeo. Porque este también tiene tela. De que va a ser. Un buen facturón. Así que voy a coger un par de coches más. Vale. Este por ejemplo. Sodié de carrocería. Así que mira. Lo que voy a hacer es. Voy a reparar este que es Sodié de carrocería. Y voy a coger. Otros dos más entonces. Así que. Ah mira. Ya puedo aceptar todos los trabajos estos. Vale. Tenemos por aquí. Eso es un Dodge Salenger. Pero. De la versión. Esta. Así que. Que más tenemos por aquí. Para el siguiente vídeo. Así. Para reparar rapidito. Programar los frenos y cajas. Bueno. Bueno. Rapidito no hay ninguno. Así. Que. Lo que yo voy a hacer es. Voy a coger este. No para el siguiente vídeo. Sino para el próximo. Y a mi zona venir los coches. Que dan buen dinero. Así que. Vamos a reparar este en un momentito. Para finalizar. Puerta de este barato de frontal. Ya que es una reparación sencilla. Imperator. Vale. Vamos a llevarlo al taller de pintura. Y bueno chicos. No os he dicho nada. Pero lo de siempre. En la descripción tenéis todas las redes sociales. Y todo. Acordar de fábrica y pintar. Sí. Volver al taller. Vale. Pues ya estaría. A ver. Muy bien. Y pues. 2.137 dólares de beneficio. Que hemos tardado un minuto. Un minuto. No sé si le daban experiencia. Por cumplir los trabajos. Vale. El elevador derecho este. Y no. La verdad es que no tenemos aquí. Coches ya facilitos. Así que. Ya son aquí en plan. Mucho curro. Voy a pillar este. Por pillar. Uno distinto. Además de color rositas. A ver. O sea. Wow. ¿Cómo? Si la ficha técnica salía que era rosa. Ah no. Que es porque es un DLC. Creo ¿no? Ah vale. Sí. Sí. Ah. Pensaba que era rosa. A ver. Creo que desde aquí podías meterle el OBD o algo. Me pone que le pasa el motor. No. Pero creo que le puedes hacer la cubra a esa. Hostia. Le pasa tú. Que no le pasa. Mejor dicho. Sí. Desde aquí directamente puedes hacer las pruebas. No creo ni que arranque el coche. O sea. No porque la bombilla está jodida. Y el conducto del combustible también. Así que. Vamos a tratarle un ojo a los pistones. A ver que tal va a estar con presión. Pero. Estoy genial. Reventado. Y no me deja pasarle el. Uy. Ah no. Es que no era este botón. Era este. Voy dándole a este como un gilipollas. Era el de arriba. Bueno. Vamos a pasarle el OBD. Uy. La raqueta mía está jodida. O sea. Este señor se ha ido también al circuito. Toda esta gente. Yo que sé. Pero madre mía. Esta gente le gusta usar el circuito. Esto es un Mitsubishi Eclipse. Por cierto. No sé en plan ahí exacto. Pero el morro y el este. Si que es. Mitsubishi Eclipse. Pero vamos. Versión Hacendado. Esto es un Mercedes 300 SL. Versión también Hacendado. Que por cierto. También está el Mercedes. Uy. No sé hablar. También está el Mercedes. Y creo que hay uno también así. Que ya que estoy también. Le voy a pasar los escáneres y todo. Para tenerlo ya listo para el siguiente día. Y pues eso. Para. Para ponerme en el siguiente día. Ya manos a la obra. Ahí va la hostia. Buah. Buah. Vamos a hacer un test de compresión. A ver. Vamos a ver. Puff. Para decir. Ya no menos está bien. Otro señor. Que se lleva la pista. De carreras. Y se ha pasado. Con las revoluciones. Y no. Y metiéndole caña. Buah. Buah. Lo tengo que decir. Buah. Como habéis podido ver. Hemos sacado aquí. Cuña de cosas. Con los frenos. Guardabarros. Pintar de fábrica. Vale. Y esto es un Dacio de Asperza. Versión hacendado. Así que vamos también a hacerle las. Vamos a pasar también a las herramientas. Y bueno dentro de poco ya puedo empezar a arrastrar cosas de cero. Pero sigo pensando si hacerlo en dos vídeos o en uno. Así que no lo sé la verdad. Y si lo hago en un vídeo entero. Porque puede ser hora y media. Dos horas tranquilamente de vídeo. Y no sé si vais. O sea no sé si la gente está dispuesta a ver. A mi hora y media hablar. Pues si ya estoy aquí media hora. Y ya estoy dando la chapa. Pues imagínate. ¿Sabes? Me he abierto la ficha. A ver. Vale. Eso nada. Que fregaos me meto yo. O sea la madre que va. Es que además ni arranca los coches. Por eso es que no me interesa. Esto es que. Si me interesa. O sea. Es que no me interesa por esto. También me interesa porque si lo reparo. Luego en la marcha activa. Pues le paso la dinamo. Y sé todo lo que tiene mal. Por ejemplo este me vendría bien. Si no luego me tengo que poner. Buscará bloque por bloque. Así que no sé. Tengo que compensarlo. A ver que más trabajo hace por aquí. No hay potencia. Echa aceite. Este para. Para el siguiente día. Lo cogemos. Así que nada chicos. Lo voy a dejar ya por aquí. Ya sabéis que. Muchas gracias a todos los que habéis llegado. A este punto del vídeo. Y lo habéis visto entero. Y ya sabéis que nos podéis seguir en. Twitter. Twitch. En mi propio canal de Twitch. Y en. Miros a la comunidad Discord. Que sigue siendo pequeñita. Como siempre. Porque bueno. Es lo que hay. Pero. Está ahí. Si queréis hablar con nosotros o algo. Pues tenéis el Discord. Está todo en el enlace de descripción. Así que. No os doy más la chapa. Y si ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Pues os podéis suscribir. Que de momento gratis. Y de momento. Y espero que siempre. Porque madre mía. No. Pero fuera coñas. Suscribiros al canal. Si os ha gustado. Que es gratis. Activa la campanita de notificaciones. Porque a veces YouTube. Hace lo que da la gana. Y no avisa. Y también. Pues si os ha gustado. Como os he dicho. Darle like. Si no. Pues like. Comentad lo que queráis. Y los comentarios. Que os gustaría. O ver el vídeo. O yo no sé. Lo que queráis. Chavales. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.